Hola, muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a toda esa gente bonita que nos sigue siempre a través de la plataforma de YouTube a esta hora de la mañana, mi gente, venimos como siempre, ¿verdad? Acostumbramos a hacerlos, a llevarles lo mejor de la ganadería salvadoreña, así estamos a esta hora de la mañana, mi gente buscando y llevando siempre lo mejor. Aquí estamos con los ordeños, de las vacas lecheras, aquí en Jocoro, Monazán. Esperate, ya va a ser 15, 15 la cama va al desfile este tiempo. ¿A marchar? Sí. A darañones, ¿verdad? Ajá. A darañones, ¿verdad? A darañones, ¿verdad? A darañones, ya está sacando ya, pero le duele. Un rincón, ¿verdad? Sí. Con este, en este, la acuadones, en este, la acuadones, en este eneste estado. Es una bolada de bolas, tienen uno de los herradores, el perro del estado. Hay una bolada, una bolada, y un perro. Las de todos leyes, el del estado. Y es bueno para la leche, ¿verdad? Buenas, ahorita está bien. Está chiquito. ¿Tienes el perro de aquello? ¿Tienes? ¿Tienes. y buen chorro de leche tiene el mero pecho es de primer parto que tiene toro esta engordando la chota esta engordando esta engordando la cuchilla 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 pero ya se está recuperando nuevamente Yo las caminaba mucho, estaba que las caminaran caminadas, que pegaban un caliente, estaba que la ruida. Se la jode. Se va con esa gafas, paja leche, no queda leche. No, pues si no come, no consume nada, ¿qué puede dar leche? Anda con algodón, como que moja dejo. Una espina ahí en el... No consume bien. Sí. Y ni así, va a dar buenas puñales. Allá traje café, ¿verdad? Me trajeron un bote. Me traje café, yo no sé qué me voy a poder hacer, está ahí mal afuera, ¿verdad? Mira, mira. Sí, me fui a mi templado, allá como a las seis y media. ¿Qué es, ratao? Ahí vamos. Está chula esa, está chula esa F1. Con la vasquilla. El lucero que tiene en la frente, ¿verdad? Ya regresó. Luego hasta lía. Vamos a amarrar la pieza. Porque si no, muerte guajolote te van a dar desnucado. Así mi gente, también les invitamos a que se suscriban al nuevo canal, ¿verdad? Al hermano canal que estamos haciendo ahí. El nombre de su canal es La Hija de Mejorando Vida. Así se llama el canal, La Hija de Mejorando Vida. Es el canal que le estamos dando publicidad ahora, ¿verdad? Ya para ponerla. Así es como se llama el canal, un nuevo canal que estamos trabajando en él, ¿verdad? Para poder, este, dárselo a la muchacha, ¿verdad? A la muchachita que está pequeña, pero estamos trabajando ahí en él también. Su nombre es La Hija de Mejorando Vidas. Para que ustedes los invito a que se suscriban a ese canal. También estamos llevando de ganado todo lo que no vemos aquí en los corrales o en diferentes corrales. Ahí lo vamos a estar viendo. Caballos, terneros, todo, todo lo que se mueve de la ganadería salvadoreña. Ahí lo vamos a estar promocionando. Llevándolos también diferentes lugares por donde andamos, ¿verdad? Con diferente ganado. Y ese es el nombre del canal que les hacemos la invitación para que se unan a él, ¿verdad? Siempre con lo que es la ganadería salvadoreña. La Hija de Mejorando Vidas. Así se llama el nuevo canal, mi gente. Para que ustedes fueran. Ahí está el chocho con sus secretos. Así estamos para hacerles la invitación, ¿verdad? Que nos ayuden siempre a compartir los videos, a suscribirse al canal. También les pedimos de favor, ¿verdad? Que se unan también al nuevo canal. La Hija de Mejorando Vidas. Así se llama el canal, ¿verdad? Que estamos hoy en Villa. Llevándoles a ustedes. Miren esa tremenda, tremenda vacuna que estamos ahí mostrándoles y llevándoles como siempre. Buscando y llevándolos después. Vamos a ver el ordeño de esta. Si les dejamos este video, ayuden a compartir este video, a suscribirse al canal. Nosotros, ¿verdad? Queremos llevarles siempre lo mejor a cada uno de ustedes. Ahí están todas las vacas lecheras. Las vacas que en la mañana están ordeñando para poder ver los ordeños, ¿verdad? Del ganado lechero. Así es de que ahí vamos a estar. Nosotros ahí están esa yersis disponible. Esa pinta la que acaban de ordeñar. Faltan esas otras. Ahí está también la zinga. Es el ordeño de la zinga. La pueden ver en el canal. La Hija de Mejorando Vidas. Y estuvimos con el ordeño de la zinga. Esa vaca negra que está ahí enseguida. Así es de que así les dejamos este video. Dándoles las gracias. Y siempre pidiéndoles de favor que nos ayuden a compartir el video. Regálenos un like para poder llegar a más personas. Bendiciones y que Dios los bendiga.